El invidio Carranza Veracruz Comienza la historia Lenin y Zumbiado Digital Lenin y Zumbiado Digital El polifacético de los centros El atlante convirtiéndose en el favorito del público Consechando éxitos de los de Azul del Estado de Veracruz Y la República Mexicana Caracalizado por dominar diferentes géneros musicales Desde la época de los ochentas hasta la época actual Hoy en día es grande entre los grandes Son músicas A ver dónde están los amigos de México A ver cáncer la mano Algo de música cumbia Y ahora vengan a bailar 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 ¡Ajá! ¡Aquí está la gente veladora, los que nos ponen a la pista! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una mano de la cruz! ¿Se quiere? ¡Muy asumir! ¡Maro, claro! ¡Marellas que estoy! ¡Dios de Roma! ¡Dios! ¡Marellas que estoy! ¡Los estamos amigos de México! ¡Los estamos amigos de México! ¡Estamos! ¡Somos para el mundo! ¡Somos para el mundo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!